Junto va directo a las generales del 16 de junio, el peronismo unido en la provincia de Santa Fe una vez más venció, lo dijo el referente, el titular de la lista, sumar Omar Perotti cerca de las 11 de la noche cuando emitió su mensaje. Particularmente a todos y a cada uno de los integrantes del Frente Juntos por el triunfo obtenido en la provincia de Santa Fe. Un gran trabajo, un gran trabajo de todos y de cada uno de los integrantes del Frente decirles también que se lo habían planteado antes la victoria del Frente. En las instancias internas estamos convencidos ya que la diferencia que se va manteniendo no es posible descontar, por lo cual queremos en esto transmitir el agradecimiento a cada uno de los que fue parte de la lista sumar. Por su esfuerzo para conseguir, nunca hablamos de triunfo. Ustedes me habrán escuchado en la campaña electoral que este paso no iba a tener ni ganadores ni perdedores. Empieza una etapa diferente, empieza una etapa en la que cada rincón de esta provincia va a empezar a movilizar sus energías. Lo planteamos a lo largo de la campaña, la gente nos decía cómo puede ser que en una provincia tan grande, enorme, gigante, no tengamos más oportunidades. Vamos a despertar claramente al gigante que hay en cada uno de los santafesinos para empezar a construir una nueva Santa Fe. Una Santa Fe protagonista. Una Santa Fe de producción y de trabajo. Cuando tuvimos hasta aquí una construcción electoral y todos ustedes me habrán escuchado que el enorme esfuerzo que se hizo junto a otros partidos para conformar con 14 esta fuerza que se llama Juntos, allí no terminaba la cosa. Que no era un momento para estar solo con los que pensamos igual o pensamos parecido. Es momento de animarse a construir con los que piensan diferentes. Por eso cada santafesino con vocación, con decisión de ser partícipe de una Santa Fe protagonista va a ser parte, lo queremos sumar, lo queremos juntos. Este es el paso que viene. Es la etapa en la que cada santafesino con capacidad para poder resolver difíciles situaciones que vamos a enfrentar será parte de esto. Confiamos en que el trabajo de aquí en más tendrá un alto compromiso de todos, de todos los integrantes. Se ha hecho una gran elección. Y en esto el saludo a María Eugenia Bielsa y a todas y a cada uno de los integrantes de Encuentro por Santa Fe. ¿Necesitó algún tipo de compromiso a partir de mañana? Mire, cada uno en este momento está sumando, viendo los resultados y demás. Nosotros tenemos claro que el compromiso que asumimos todos fue en la constitución de Juntos. Cuando aceptamos participar de una paso y cuando cada uno se comprometió en respetar las reglas de juego que se hacen una paso. No me cabe duda de la integridad, no me cabe duda de los planteos que cada uno de ellos ha hecho durante la campaña con el compromiso de estar acompañando a lo que necesariamente tiene que ser un triunfo de todos los santafesinos. Hay que recuperar para Santa Fe la posibilidad de una mayor seguridad. Y nosotros estamos convencidos que Santa Fe puede estar más segura. Estamos convencidos que Santa Fe puede ofrecer más oportunidades. La paso fe.